No todo lo que se estrena en pantalla grande e inspirado en videojuegos es esto o esto. Algunas veces hemos podido asistir a cosas con un poco más de tino. Mientras esperamos saber qué pasa con Assassin's Creed, os presentamos un repaso a las veces que no hemos sentido vergüenza ajena en una sala de cine viendo adaptaciones de videojuegos. La tónica general de este reportaje, ya te decimos, es que no hay mucho excesivamente positivo que decir de muchas de las películas. Es el caso de Angry Birds, la película que nació con Robbio en lo más alto y que acabó de producirse cuando se desmoronaba el castillo. Hay mucho grande del humor detrás de ella y para su referente imaginación no le falta. Vamos a ver si ha recibido negativamente y como venimos diciendo, esta tampoco es Tidado Dan O'Kane, pero hay que reconocer que las cinemáticas y los personajes de Insomniac son de 10. Y aquí tienes hora y media de este material, tan mal, tan mal, no estará. Esto es durito de ver, porque cuando los japoneses hacen live action de algo tan marcadamente animado, sus maniqueísmos y su exageración para parecerse a los personajes originales pueden herir la sensibilidad de más de un manso. Pero ¿qué se le va a hacer? Le tenemos cariño al personaje. En este caso el resultado es más sencillo. Los señores de Level 5 permitieron que se estrenase una película con un nuevo caso del bueno de Hershel Layton. Sí, claro, cuando el original es animado y realizado con tan buen gusto, la película basada en este mundo no puede quedar demasiado mal. Sí, no es una obra maestra del cine contemporáneo. Pero mientras que el Street Fighter de Van Damme demostraba poco respeto por el juego original, esta cinta de Paul W.S. Anderson sí que seguía bien las pautas, personajes y demás elementos. Antes de que la saga Resident Evil acabase convertida en el culebrón maquinero que hoy conocemos, hubo un comienzo. Y no era tan desesperanzador. Con sus cosas y sus propios ingredientes, el universo cinematográfico de Resident Evil dio unos primeros pasos bastante dignos. Rompamos una lanza a favor de la obra de Hironobu Sakaguchi. Lo que hizo fue una película de esas de músculo en la que contó lo que le dio la gana y con la intensidad que creía necesaria. Vale, el resultado es poco empático y algo tristón, porque Sakaguchi es muy tristoncillo. Pero el recibimiento frío que recibió esta cinta, con todo lo bonita que era, fue desproporcionado. Squaresoft estuvo a punto de quebrar con esta película y se vio obligada a fusionarse con sus rivales, Enlitz. Mientras Hollywood se daba contra un muro intentando hacer Street Fighter algo suyo, Japón daba clases maestras que demostraban que con nada se puede contar algo, o al menos presentar algo chulo. Eso es la película animada de Street Fighter 2, lo que tenía que haber sido la de cine, peleas, personajes como los del juego y mucho molonismo. Silent Hill estaba bien porque coge todo lo que debe coger del juego para funcionar. Ambiente chungo, mucha niebla, personajes que dan grima y andan raro, y claro está, a cabeza piramidal. Con todos estos ingredientes era francamente imposible que el resultado fuese malo, aunque Hollywood es capaz de superar lo que parece imposible. Y acabamos certificando, a riesgo de críticas y abucheos, que Warcraft, el origen, es buena. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya jugado a Warcraft 3 o World of Warcraft se tiene que hinchir por obligación al volver a ver personajes, razas, lugares, nombres. La recreación de Azeroth que ha firmado Duncan Jones es tan buena que casi parece una cinemática de Blizzard. Luego ya, pues como que no se cuenta demasiado en la película, pero dan ganas de hacer una rave con los personajes que ves en pantalla. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más en Vandal Televisión. Hasta la próxima.